Hola amigos, buenas noches, me da un gusto saludarlos y quise ponerme de espaldas porque este es el primer traje que utilicé en el primer perfil de nuestro canal Los Reyes de la Fantasía este motivo lo estoy haciendo porque este, para pedirles a toda esa gente que por favor se suscriban, ya que entre más suscriptores tengamos más ganas de vamos a echar y queremos pedirles una vez más todos los Reyes de la Fantasía del canal que se suscriban, Vanay Torres, Superpinocho H, Artimaña, el Rey de la Maña su servidor Superpinocho, el Rey de los Payasos, los Cuentacuentos que son también del canal entonces les traemos muchas, muchas, muchas amédotas, muchas cosas, aventuras que me hice para que viví en mi vida luchística para contar, entonces si les pedimos que se suscriban, amigos suscríbanse a su canal Los Reyes de la Fantasía con este, miren, este pequeño muñequito también, es un payasito, es un pequeño payasito, entonces este, tenemos muchas cosas que contar ya en otro, ya en otro, este, en otro video ya conté lo de estos, estos muñecos también, este, esperamos que se suscriban, échenos la mano, suscríbanse, queremos que mucha, mucha gente nos vea, queremos ser de sobrado, tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que contarles, un saludo a tus amigos Superpinocho, el Rey de los Payasos, se despide pidiéndoles que se suscriban y denle like a mi página Superpinocho, por favor amigos, se los pido de corazón. Superpinocho, se despide de ustedes, el Rey de los Payasos.